TVO Informa es una presentación de F&L Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F&L Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. En el estacionamiento del Step Center, Totos, desde hoy miércoles hasta el viernes 4 de agosto, de 10 a 19 horas, está nuevamente abierta a la comunidad en la Feria de las Flores y Plantas. Iniciativa organizada por la Oficina de Fomento Productivo que reúne una serie de stands con productos del rubro de los viveros, plantas, flores, maceteros y decoración. Empecé a participar en esta feria en marzo. Mi jardín se llama Jardín Suculentas de Covida y mi invernadero está ubicado en un lugar que se llama Los Mayos Arriba. Tengo plantas ornamentales, árboles, suculentas, cactus. Así que ahí encuentran muchas variedades en plantas y en cactus, en suculentas también. Y buena atención. Y siempre un regalito de atención. Hasta el viernes a las 7 de la tarde.